Bueno, como siempre que un programa hace algo de sistema, se para los vídeos, se ha parado, no pasa nada, lo único que he estado explicando es que el programita este, he cargado el DVD, el Diamond Tools Lite Lite, he cargado el Norton Ghost, lo he instalado y ya he terminado la instalación, ¿vale? No se ha hecho ninguna asignación, pero no pasa nada, me da un par de errores, no me importa, yo sigo para adelante, ¿vale? Ya está terminando la instalación del Norton Ghost desde la imagen y en un momento, si no, se ha parado el vídeo, que parece que no, por eso lo tengo abierto, porque si no, a veces se para, perdón, se va... a terminar la instalación, ¿ok? Instalando, voy a pulsar esto, pues si no, no me tiré a media hora mirando para nada. Bueno, ya estamos casi terminando, esto se ha quedado instalando, pero no, no se ha terminado de instalar y me piden que active el producto, ¿vale? La clave ya sabéis que la tenéis aquí, la podéis meter, como luego lo vamos a borrar, porque es de prueba y no lo vamos a usar, lo vamos a usar solo si algún día veis una empresa y lo tienen, pues nada, y lo instalan y lo compráis, pues lo usáis. Nosotros lo estamos usando nada más que para aprender, ¿vale? Siguiente, a veces hay suerte, se activó, muy bien, y daba otro error, todavía no termina de instalarse, no me importa. Bueno, pues voy a ir haciendo, ya está instalado, y los pasos serían tres, pues vamos a hacer una copia de seguridad, ¿vale? Vamos a darle a ejecutar o administrar copias de seguridad, ¿vale? Si vais a entrar en un entorno profesional, o trabajar, posible, que os pidan que hagáis tutoriales para los clientes, ¿ok? Esto sería hacer un tutorial para los clientes. Se puede hacer en vídeo, como yo lo hago, que la verdad es que se entera uno mucho mejor, ¿vale? Voy a poner aquí el caso de pie de página, esto sería, hdcentile no esté ya, diamond tools y norton ghost, ¿vale? Hacer clic, y si lo quisimos hacer muy clarito, en ejecutar o administrar copias de seguridad. Recordad que el norton ghost hace una imagen entera del disco, ¿vale? También sería útil, como no, ponerle un cuadrito aquí, para que sea que lo vea bien. Vamos a formato, no lo rellenamos. Le damos. Y vamos a definir una nueva, es la ventana que sale. No ve. No responde, mal rotito. A ver. Vamos a parar esto, porque si no... Bueno, ahora sí seguimos. La verdad es que es un programa cargante. Hombre, ahora se ha abierto bien. Menos más. Pongamos por aquí. Easy setup. ¿Vale? Vamos a poner aquí. Vamos a saltarnos esta y veremos. Se abre la ventana Easy Setup. ¡Hala! Ventana Easy Setup. Vamos a poner el diseño así. Por defecto, me hace una copia de mi PC, es decir, todo el ordenador y mis documentos. Hombre, ahora termino de instalarse, qué alegría. A ver si no me ha parado el vídeo. Debe reiniciar el sistema, mira. Chiquitín. Ahora mismo no tengo tiempo, ¿vale? Así que te vas a quedar así. Lo único que tengo que elegir es el destino. ¿Vale? Vale. Vale. Lo único que tengo que elegir es el destino. Como vosotros no vais a tener un disco nuevo. duro externo no pasa nada vamos a hacer particiones y me dice cuando lo voy a hacer los domingos vamos a parar el vídeo otra vez bueno quitamos realizar copia de seguridad en mi pc porque tarda muchísimo pero vamos a copiar mis documentos en el disco duro de ya os digo que tendréis que hacerlo en un externo pero bueno aceptar y en un momento empezará la copia de seguridad que es un proceso que puede tardar muchísimo y no lo vamos a mostrar pero bueno ya hemos instalado hemos instalado un programa lo hemos ejecutado y la copia de seguridad como ya hemos hecho más de una vez lo ponemos pero no hemos estado dos o tres horas esperando a que se ejecute la copia de seguridad así que lo dejamos aquí